¿Qué tal didácticos y didácticas? El día de hoy te voy a enseñar a realizar un cuento animado en PowerPoint. Sí, en PowerPoint vas a ver que práctico y fácil es elaborar un cuento donde tus alumnos van a interactuar y van a divertirse. Sobre todo, aprender de manera divertida. Así que vamos por los primeros pasos. Tenemos que abrir la ventana de PowerPoint. Una vez abierta, vamos a eliminar estos cuadros de aquí. Vamos a hacer clic derecho, copiar diapositiva, luego pegar. Vamos a pegar unas cuantas, ya que te vamos a enseñar lo básico para poder realizar tu cuento animado. En este caso, ya tengo limpias cada una de estas diapositivas. Voy a hacer el cuento de la caperucita roja. Para ello, primero tengo que llenar el fondo. Para esto, he guardado aquí en mi carpeta de caperucita roja, imágenes. He seleccionado cada una de las imágenes en GIF y también imágenes en PNG. ¿Qué quiere decir? Estas imágenes tienen mayor resolución, mayor nitidez. Son muy claras, entonces son bastante factibles para este trabajo en cuentos divertidos, en cuentos animados. Así que vamos a seleccionar. Ya sabes. Ahora, me preguntarás, maestra, ¿cómo hago para descargar estas imágenes? Simplemente vas a Google. Aquí está. Recuerda, somos didáctica. Nos encuentras en YouTube, en Facebook, con este mismo nombre. Dale campanita aquí arriba para que te vengan más notificaciones cuando cargamos un video. Listo. Vamos a Google y escribimos Bosque Animado PNG. Recuerda esa definición. Muy bien. Aquí está. Puedes observar que tenemos varios modelos. Simplemente escoges uno. Haces clic izquierdo. Luego clic derecho. Guardar imagen como. Selecciona la imagen. Este es paisaje, parque natural, fondo. Listo. Vas a tu carpeta donde has seleccionado, donde has creado una carpeta exactamente para tu cuento animado para que puedas organizarte mejor. Y listo. Ya está. Abro mi carpeta y ahí están todas mis imágenes. En este caso voy a seleccionar esta imagen. Hago clic izquierdo y arrastro hacia la diapositiva. Y voilà. Ya está la imagen, el fondo. Muy bien. Ya tengo el fondo. Pero yo quiero que el fondo de este cuento tenga animación. Así que nuevamente seleccionamos este fondo y vamos a animaciones. Sí. ¿Cómo quiero la animación? Aparecer. Muy bien. Vamos aquí en inicio, donde estás observando. Y hago seleccionado con la anterior. Vamos aquí agregar animación. Tienes aquí para darle mayor énfasis a tu animación. De aparecer. Impulso, tambalear, girar. En este caso vamos a seleccionar aumentar. ¿Sí? Aquí está. Vamos a darle clic entonces. Y puedes observar lo siguiente. A ver. Vamos a hacerle con la anterior. Listo. Te damos una prueba. Ajá. Mira entonces el efecto que tiene sobre la imagen. Muy bien. Ya está mi PowerPoint. Mi fondo. Ahora necesito ponerle un título. Para eso vamos a insertar. Vamos a insertar. Y vamos a ponerle cuadro de texto. Seleccionamos el cuadro de texto. Escribimos ahí. La caperucita roja. Listo. Muy bien. Bien. Sombreamos. Le damos centralidad. Ampliamos. Ajá. Muy bien. Le damos un estilo de letra. Seleccionamos un estilo. En este caso, el de aquí es el que mayormente escojo. Uso este tipo de letras. Muy bien. Ya está. Le damos un color a este título. En este caso, rojo. Muy bien. Yo quiero que este título tenga efecto. Tenga movimiento. Tenga animación. Simplemente selecciono el título. Muy bien. Y voy a animaciones. Exacto. Animaciones. Y vamos aquí. Agregar animación. Listo. Vamos a ponerle animación de entrada por efecto rebote. Ya está. Ahora, quiero que entre rebotando, pero toda la frase, todo el título completo, la caperucita roja, o quiero, puedo seleccionar que vaya por palabra, que aparezca por palabra rebotando, o que aparezca por letra. En este caso, vamos a seleccionar por letra. Listo. Aceptar. Ya está. Muy bien. Ya tiene su movimiento, su animación. Pero vamos aquí. Al inicio, después del anterior. Ya que este título va a aparecer después del fondo de la imagen. ¿Sí? Vamos entonces a ver el efecto. ¡Ajá! La caperucita roja. Mira entonces cómo queda este fondo y este título. Ya está. Ahora, ¿qué nos falta? Sí, nos falta el personaje principal y también nos falta el párrafo del texto. En este caso, vamos a ir de frente. No es necesario que escribas el cuento. Simplemente vas a Google y escribes cuento de la caperucita roja. ¿Listo? Muy bien. Hacemos esto. Y aquí está. Cuentos cortos. Caperucita roja. ¡Ajá! Muy bien. Vamos aquí a seleccionar. Un día la abuelita de caperucita que vivía en el bosque enfermó y la madre de caperucita le pidió que llevara una cesta de... Con una torta y un tarro de mantequilla copiar. ¡Listo! Copiamos el texto. Vamos aquí. Clic derecho. Y vamos a pegar el texto. Muy bien. Ya tengo el primer párrafo. Pero ahora, quiero que este párrafo se vea más llamativo para los estudiantes. Entonces, voy a volver a sombrear. Inicio. Vamos aquí. Vamos a ponerla de color azul. Vamos a agrandar las letras. Ponemos un tipo de letra. En este caso, Comic Sun. Vamos a ver. Ponemos un tipo de letra. A ver. En este caso, vamos a seleccionar. ¡Ajá! Listo. Comic Sun. Muy bien. Tengo listo, entonces. Poner un poco de negrita. A ver. Se movió el fondo. No te preocupes. Aquí está. Muy bien. Ya está el texto. Ahora, quiero que este texto también tenga una animación. Voy nuevamente a animaciones. Agregar animación. A ver. ¿Qué animación quiero que ingrese? A ver. Aumentar. Ahí está. Pero, como quiero que ingrese este texto, este párrafo, todo de una vez, por palabra o por letra. Vamos por palabra. Listo. Aceptar. Recuerda ir también aquí y seleccionar después del anterior. Exacto. O sea, este párrafo ingresará después del fondo. Después del título, ingresa el párrafo. Vamos a ver, entonces, el ejemplo. Ahí está. Exacto. Mira, entonces, qué divertido. Ya sabes, si te gusta este video, dale like, comenta, síguenos en Facebook como Didactica. Muy bien. Listo. Ya tenemos, entonces, el texto y el fondo, el título. Ahora, ¿qué nos falta? Sí, el personaje principal. En este caso, Caperucita Roja. Ya sabes, si quieres añadir la imagen, puedes ir a Google, buscar Caperucita Roja PNG y copiar en tu carpeta, pegarlo y arrastrarlo aquí en PowerPoint. En este caso, yo he guardado ya las imágenes, son GIF, GIF animados. Aquí está Caperucita. Simplemente jalo la imagen. Aquí está. Muy bien. Voy a agrandar un poquito más. Ajá. Y vamos a ver. Ahí está. Ahora, pero tú me dirás, maestra didáctica, quiero que la imagen de Caperucita se dirija de un lado hacia el otro. Muy bien. Se puede hacer, estimada maestra y maestro. ¿Cómo hacemos? Ubicamos aquí a Caperucita, fuera de la diapositiva. Ahí está nuestro personaje principal. ¿Y qué vamos a hacer? Seleccionamos. Nuevamente, seleccionamos. Vamos a animaciones. Vas a trabajar mayormente con esta sección de PowerPoint, animaciones. Y vamos aquí, agregar animación. Aquí está de entrada, de énfasis, salida, trayectorias de animación. Este es el que vamos a usar. En este caso, más trayectorias de animación. Quiero que vaya de un lugar hacia otro. En este caso, hacia mi mano derecha. Entonces, voy a buscar por aquí. Aquí está, derecha. Selecciono, aceptar. Ahora, ¿qué me indica esta curvita, esta línea? Que Caperucita se va a trasladar de este puntito verde hasta este punto rojo. Pero yo quiero que vaya hacia el otro extremo. Muy bien. Entonces, simplemente jalo. Ahí está. Un poquito más. Listo. Entonces, con esta línea que se ha trazado, me indica que Caperucita se va a trasladar de este punto verde hacia este punto rojo. A ver, ahora, vamos a hacerle clic nuevamente. Ya sabes, inicio. Siempre tienes que ir aquí después de la anterior. Muy bien. Vamos entonces aquí. Y así dice nuestro cuento. Estamos probando. Caperucita roja. Ya sabes, dirá clic hasta aquí para apoyarte. Muy bien. Ahí está el texto apareciendo. Y ahí está Caperucita. Pero Caperucita roja se está yendo muy rápido. Entonces, vamos aquí a duración. Vamos a aumentarle los segundos para que vaya un poco más lento. Listo. Muy bien. 4.50. Vamos hacia 5 segundos. Entonces, vamos a ver nuevamente. Ajá. Mira el efecto que tiene. Exacto. La Caperucita roja. Allí está. Un día la abuela de Caperucita que vivía en el bosque enfermó y la madre de Caperucita le pidió que le llevara una cesta. Con una torta y un tarro de mantequilla. Caperucita aceptó encantada. Y viste a Caperucita caminar de un lugar a otro. Depende de ti. Si tú quieres darle mayor tiempo a Caperucita, entonces aumentas los segundos. Ajá. Muy bien. Un día la abuela de Caperucita que vivía en el bosque enfermó y la madre de Caperucita le pidió que le llevara una cesta con una torta. ¡Ahí va Caperucita! Muy bien. Ya está nuestra primera diapositiva lista. Vamos por la segunda. Y que dice, según el cuento de Caperucita, ten mucho cuidado Caperucita y no te entretengas en el bosque. Sí, mamá. La niña caminaba tranquilamente por el bosque cuando el lobo la vio y se acercó a ella. ¡Ajá! ¿A dónde vas Caperucita? Vamos aquí. Copiar este párrafo principal. ¡Ajá! Vamos a poner en este texto. Si tú quieres le añades un fondo o también lo dejas así en blanco. No te preocupes. Recuerda que tu cuento debe tener variedad de imágenes, variedad de fondos. Muy bien. Para que no se vea muy monótono. Muy bien. Entonces, entramos nuevamente en nuestro párrafo. Le damos un color. Ahora, ya, a ver, a ver. Listo. Vamos a aumentarle de tamaño. Le hacemos clic aquí. Ponemos esta letra. Ya está. ¡Ajá! Vamos a ponerle aquí. Listo. Quiero darle animación nuevamente. Vamos a animaciones. Agregar texto. Listo. Vamos a ponerle aquí más efectos de entrada. A ver qué entrada queremos hacerle. Persianas. ¡Ajá! Muy bien. Aceptar. Listo. Luego dice después de la anterior. Muy bien. Ya está este texto. Pero quiero ponerle letras. Pero quiero ponerle letras, ¿no? Ahora, quiero que ingrese este párrafo todo de una vez por palabra o por letra, como el título de la caperocita roja. En este caso, por palabra. Vamos ahí. A ver. Aceptar. Ajá. Aceptar. Recuerda. Aquí. Después de la anterior. Muy bien. Listo. Ahora, vamos por la imagen. Nuevamente te recuerdo que he guardado algunas imágenes. He seleccionado y he guardado en mi carpeta. Aquí está esta imagen. La jalo. Y ya está. Es un GIF animado. Ahí está. Muy bien. Y vamos a seleccionar también esta imagen. Vamos a ponerle aquí animaciones de entrada. A ver. Algunas animaciones de zoom. Listo. Aquí hacemos después de la anterior. Listo. Vamos a ver entonces. Ajá. Muy bien. Ahí está. La niña caminaba tranquilamente por el bosque cuando el lobo la vio y se acercó a ella. Pero la imagen está apareciendo muy rápida y las letras también. Vamos. Seleccionamos el párrafo y le damos duración. A ver. Una duración de... A ver. Este cantidad de tiempo. Cinco. Ajá. Y la imagen también le vamos a dar una cantidad de tiempo. Dos cincuenta. Vamos allí. Ahí está. La niña caminaba tranquilamente por el bosque cuando el lobo la vio y se acercó a ella. Y ahí está caperucita. Y ahí está caperucita. Ajá. Miren entonces. Qué interesante. Muy bien. Salimos. Ya está. Si quieres le puedes aumentar un fondo como la anterior diapositiva. No te preocupes de esto. Estamos avanzando. Continuamos. Muy bien. He seleccionado este fondo entonces y vamos a darle un efecto. En este caso aparecer, luego agregar, aumentar. Listo. Aquí está. Vamos ahí. Y vamos a ponerle después de la anterior. Listo. Vamos a probar. Entonces. Ajá. Muy bien. Listo. Ya tengo aquí. Ahora el texto. Vamos aquí. Donde va caperucita. Sombreamos. Pegamos. Y pegamos. Listo. Ya está pegado nuestro texto. Ahora aquí vamos a sombrear. Seleccionar las palabras. Vamos a darle un mayor tamaño. Listo. Muy bien. Seleccionamos nuevamente en negrita. Ponemos un tipo de letra. Listo. Ya está. Ahora ya tengo este texto. Pero quiero que este texto también ingrese como animación. Vamos aquí. Seleccionamos. Entonces agregar animación. Vamos a darle un efecto. En este caso de flotar hacia arriba. ¿Sí? Muy bien. Pero ahora como quiero que vaya este efecto. Vamos aquí. Por palabra o por letra. Por palabra. Vamos a hacerlo. Duración un segundo. Vamos a ponerle tres. Listo. Tres. Listo. Y aquí va con anterior. Después del anterior. Muy bien. Listo. Aquí está el texto. Ahora necesitamos llenarlas de los dos personajes principales. En este caso el logo que ya he seleccionado y he guardado la imagen. Pero como puedes observar tiene fondo blanco. Simplemente le das doble clic y vamos a quitar fondo. Quitar fondo te permite seleccionar qué es lo que quieres salvar de esta imagen. En este caso ves aquí. Lo que está de color morado. Muy bien. Vamos a marcar las áreas para mantenerlas. Demos clic y ya está. Listo. Muy bien. Mantener los cambios. Y ya seleccioné la imagen que me interesa. Muy bien. Ya está el logo entonces. Quiero que el logo también tenga una animación. Que ingrese en este caso rebotando. Vamos a ver. Agregar animación. Ajá. De rebote. Como lo he seleccionado. Quiero que esta imagen entre con alguna animación. Vamos con rebote. Ya está. Muy bien. Ahora sí. Vamos a hacerle clic después de la anterior. O con la anterior. Vamos a hacerle con la anterior. Vamos a ponerle ahí cuatro. Listo. Ya está. Muy bien. Ahora vamos por capelucita. ¿Dónde está capelucita? Vamos a levantar un poquito más este texto. Nuevamente vamos a la carpeta. Y encontramos aquí el personaje. Jalamos. Ponemos aquí afuera. Yo quiero que capelucita siga entrando ahí. Caminando. Muy bien. Hacemos clic aquí. Vamos en animaciones. Vamos a agregar animación por trayectoria. Que está nuevamente. Nuevamente vamos donde era la derecha. Muy bien. Aceptar. Recuerda el punto rojo. Te indica hasta dónde va a avanzar capelucita. Pero yo quiero llevarla más allá. Para que se encuentre con el ojo. Listo. Entonces ya está. Y vamos a ponerle aquí en inicio con la anterior. Listo. Dos segundos. No. Vamos por cuatro. Vamos a probar entonces. Vamos aquí. Ahí está el lobo. Ahí está la capelucita. ¿Dónde vas capelucita? A casa de mi abuelita para llevarle esta cesta con una torta y mantequilla. Yo también quería ir a verla. Así que ¿por qué no hacemos una carrera? Tuve por ese camino de aquí que yo iré por este otro. Vale. Ahí está entonces capelucita y el lobo feroz. Muy bien. Ya está nuestra tercera diapositiva. Vamos aquí. Luego que dice el texto. El lobo mandó a capelucita por el camino más largo y él llegó antes a la casa de la abuelita. Vamos aquí. Copiar. Nuevamente. Vamos a buscar un fondo. Jalamos el fondo. Igualá. Listo. Ya está. Completo el texto que he seleccionado. Nuevamente. Le doy un mayor énfasis. Aquí está. Vamos a ponerlo aquí. Listo. A ver. Ya está. Quedamos con ese tipo de letra. Un poquito más grande quizás. Para que los niños puedan notarlo. Listo. Ya está. Ahora quiero que también la imagen entre con animación. Vamos. Animaciones. Agregar animación. Vamos a hacer un aumentar. Vamos a hacer un aumentar. Vamos a hacer un aumento. Aceptar. Y también vamos a ponerle aquí. A ver. Todo de una vez. Palabra por palabra. Vamos por palabra. Listo. Ya está. Hacerle clic. Con anterior. Después del anterior. Después del anterior. Muy bien. Listo. Ahora sí. Ya tengo el fondo. Ya tengo las palabras. Vamos aquí. Ajá. Y ahí aparecen las palabras. Listo. Muy bien. Ya está. Pero nos falta. Que dice. El lobo mandó a Caperucita por el camino más largo. Y llegó antes que ella a la casa de la abuelita. Tenemos que publicarle aquí al lobo feroz. Vamos entonces a nuestra carpeta. Donde hemos seleccionado al lobo. Aquí está el lobo feroz. Donde está. Ajá. Jalamos nuevamente. Hacemos clic aquí. Ya está. Seleccionamos. Ya sabes. Para quitarle el fondo. Seleccionando. Ajá. Vamos seleccionando. Que es lo que queremos rescatar de esta imagen. Seleccionamos. Pintamos estas áreas. Listo. Y ya está. Muy bien. Vamos a ajustar la imagen. Y quiero que el lobo ingrese de otra manera. Vamos aquí. Ponemos animación nuevamente. Y vamos. Aquí tenemos varias imágenes. Varias animaciones. Vamos por más trayectorias de animación. En este caso quiero que ingrese el lobo. A ver. Por zig zag. Aceptar. Muy bien. Vamos aquí a alargarlo un poquito más. Listo. Ya está. Muy bien. Ya está la imagen. Está el lobo. Ya está en la animación. Y vamos a iniciar. Ah. Pero ojo. No te olvides aquí. Con la anterior. Después de la anterior. Con la anterior. Listo. ¿Cuántos segundos quieres que dure el zig zag del lobo? Vamos a ponerle por lo menos cinco. Ya está. Muy bien. Vamos. Entonces iniciamos. Ahí está. El lobo mandó a Caperucita por el camino más largo y llegó antes que ella a casa de la abuelita. Ahí está el lobo. Ahí está el texto entonces. Muy bien. Ya está listo entonces nuestro texto. Muy bien. Entonces ahora me preguntarás. ¿Y cómo hago para grabar mi voz dentro de este cuento? Vamos a presentaciones con diapositivas. Aquí arriba en grabar presentación con diapositiva. Iniciar grabación desde el principio. Iniciar grabación desde la diapositiva actual. Vamos aquí. Iniciar grabación desde el principio. Hacemos clic. Aquí es Iniciar grabación. Y vamos. Esta es la historia de la Caperucita Roja. Un día la abuela de Caperucita que vivía en el bosque enfermó. Y la madre de Caperucita le pidió que le llevara una cesta con una torta y un tarro de mantequilla. Caperucita aceptó encantada. La niña caminaba tranquilamente por el bosque cuando el lobo la vio y se acercó a ella. Ahí está el lobo observando a Caperucita Roja. Ahí está el lobo y la Caperucita. ¿Dónde vas Caperucita? A casa de mi abuelita llevarla esta cesta con una torta y mantequilla. Yo también quería ir a verla. Así que ¿por qué no hacemos una carrera? Tú ve por ese camino de aquí que yo iré por ese otro. Vale, le respondió Caperucita al lobo. El lobo mandó a Caperucita por el camino más largo y llegó antes que ella a casa de la abuelita. Muy bien, fin de la presentación. Entonces, vamos a hacerte una prueba de grabación. A ver cómo ha salido en este video. ¡Y vamos! Esta es la historia de la Caperucita Roja. ¡Chocó un día, abuelita mi caprocita que no viene en los que es el ronco! Y yo que es el ronco, mi caprocita, tiño que leí pero no, no es esta. Bueno, yo que quiero que yo te voy a hacer un ronco. Yo me voy a hacer un ronco que me tómal. ¡Qué sorrisos! ¡No, muchas gracias! Gracias, muchas gracias. ¡Papapa, pala! ¡Hasta la vida! 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 ¡Mmm! ¡Ay, este lobo y la coprosita! ¿Dónde vas, coprosita? ¿Dónde vas, coprosita, 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 coprosita? Y también en YouTube, suscríbete ahí a nuestro canal, dale click en la campanita de arriba Y también estamos en Instagram como Didáctica 2020 Te damos muchas gracias por tu atención y esto es nuevamente Didáctica ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!